Sonia, Maxi, buen mediodía para todos ustedes allí. Estamos con el ángel de la guarda de estos 30 chicos, este contingente de Rosario, porque Fabián indudablemente hizo todo lo que puede hacerse, lo hizo de manera correcta, con muchísima pericia, a punto tal que logró proteger todo el colectivo, todo lo que había en su interior, porque no sufrió nadie que estaba adentro, un rasguño, y tampoco el colectivo que le tocaba conducir en ese momento. Perfecto. Fabián, buen mediodía, muchas gracias por este tiempo. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia que te tocó atravesar en la jornada. Hola, sí, buenos días. Mira, fue algo que nunca he visto. Yo hace años que manejo colectivo, camiones, como te conté fuera de cámara, nunca, nunca lo vi a esto. Vos venías viajando, desde el peaje no les avisaron nada, ¿y con qué te encontraste a la distancia? ¿Cómo fuiste advirtiendo que algo raro pasaba? Mira, paramos, apenas pasamos el peaje con mi compañero, que le digo, bueno, dame que le doy yo, y sale la chata de vialidad de ellos. Un kilómetro antes del accidente la chata estaba, pero no bajó nadie a decir, frenen, o a poner cono, nada, nada, no avisaron nada. Y ellos estaban sabiendo del tema, porque si mandan una camioneta, obvio que estaban sabiendo. ¿Vos seguiste manejando? ¿Con qué te encontraste? Aflojé la pata, porque del lado enfrente ya estaba moviendo que había otro accidente. Y al ver la cortina de humo, bueno, frené y traté de tirar lo mal costado posible. Y bueno, quedamos ahí a 10 metros de todo el accidente. ¿Qué empezaste a ver, a percibir cuando se detuvo el colectivo? Nada, golpe, golpe. La mamá esa pobrecita que está con la criatura en el vilela, llorando, pidiendo por favor que se la carguen en algún lado, no se la podían cargar en ningún lado, porque estaban todos los autos apretados. Bueno, Sonia, Maici están en el estudio para formularte algún tipo de inquietudes respecto de lo que ha sucedido. Chicos, Fabián los escucha. Gracias Martín. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián. Buenos días, acá Max y Sonia. Hola Sonia, buenos días. Bueno, primero agradecerte, te digo la verdad, nos ponemos también todos en lugar de esos padres que tenían a los nenes adentro del micro y la vida de ellos estaba en tus manos, es así, en esas situaciones. Así que bueno, primero agradecerte. ¿Y vos cuánto hace que trabajas de chofer? Y de chofer de micro hace del 2014. Bien, dijiste nunca habías vivido una situación similar en una ruta. Nunca, nunca. Nunca. No, 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 nunca. A ver, porque estos choques, todos los testimonios que compartimos decían, nosotros frenamos porque vimos la situación y el de atrás venía rápido y nos chocó. Nosotros frenamos y el de atrás venía rápido y nos chocó. A ver, ¿qué reacción tuviste vos y qué advertencia podés dar a quienes manejamos por la ruta frente a estas situaciones? Porque vos pudiste evitarlo. Mirá, fueron cosas, cuestiones de segundo. Segundo. Lo único que te puedo decir que... Bueno, yo frené, alcancé a frenar. El auto rojo que pasan los videos en todo lado no frenó. El muchacho no frenó. Había los autos, estaban todos los autos involucrados ya porque ya habían chocado todo. Pero ese muchacho que dice que vio la ambulancia del SAME, no puede nunca equivocarse a una ambulancia del SAME con una patrulla de seguridad vial. Claro. Fabián, vos sabés que es un dato bastante revelador el que nos aportabas recién cuando le respondías a Martín, de que vos viste una camioneta de seguridad vial que estaba ahí, que ya estaba al tanto de lo que pasaba y que no estaba informando a los autos que seguían transitando que disminuyan a velocidad o que frenen directamente. No, nada, no frenaron a nadie ellos, Maxi, buenos días. Buen días. Pero estaban ahí, vos considerás que ya sabían que había pasado y en vez de frenar estaban expectantes en un costadito de la ruta. Estaban ahí, Enma, cuando tuvimos un minuto con mi compañero que pudimos bajar del micro, corrimos hacia atrás para avisarle que paren los autos de la colectora para que no sigan levantando tierra. La chata ya no estaba más, se había ido. O sea que había también autos que iban por la colectora, porque este es otro gran problema que tienen las colectoras de las autopistas, que son de tierra. ¿Parte de esa tierra, además del viento, la levantaban autos que circulaban por la colectora de la autopista? Claro, autos que circulaban por el costado. Y vos, ¿viste esa cortina de tierra desde lejos? ¿La habías advertido ya con una distancia razonable antes de ver el siniestro? Sí, sí, era una cortina, primero se veía una cortina clara. Y cuando vi que ya no se veía, frené el micro ahí nomás. Claro. ¿Y atrás tuyos siguieron chocando autos o vos fuiste el último de esa fila? No, 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 gracias a Dios no chocó nadie. Claro, claro. O sea que la principal recomendación, porque estamos preguntándonos todo el tiempo qué hacer y qué no hacer, si nos sorprende una tormenta de estas características. Tu experiencia y tu profesionalismo indica que ante algo así, lo que hay que hacer es frenar, ¿no? Detenerse, reducir la velocidad. ¿Qué recomendás? Yo lo que le recomiendo es frenar, poner baliza y tratar de tirarse al costado. Ajá, tirarse a la banquina, claro. Tirarse a la banquina. Porque hay un video, Fabián, no sé si pudiste ver, de una persona que va filmando, eso que ve, que se le viene la tierra de humo y sigue avanzando como si nada. Y nos preguntamos, sin juzgar al conductor de este vehículo, digo, cada uno en esa desesperación hace a veces lo que puede. Pero evidentemente no es lo mejor seguir avanzando como si nada y meterse en esa nube de humo donde no se ve nada de tierra, perdón. Masi, nunca frenó ese auto. Nunca frenó. No, no, frenó con el impacto, sí. Frenó con el impacto y se lo ve en el video mismo. Sí. Yo, bueno, hablaba fuera de cámara con Martín y le contaba, me pasó un kilómetro antes el auto. Y vos imagínate que yo con el micro venía a 80. Sí. Y me pasó y se la pegó como venía. No, no, no frenó. Un auto que también, por lo que se escucha en el video, estaba con niños en su interior. Sí. Bueno, es una irresponsabilidad en realidad porque podés evitarlo, eso es lo que voy. Este hombre podía evitar el choque porque venía advirtiendo incluso la presencia de una ambulancia, de la cortina. Lo que no vio fue los autos que ya estaban frenados. Y ahí cuando entró a la cortina... No se veían, Sonia, los autos. Eso, claro. Eso es lo que no se veía. No, no, no. Los autos que ya estaban en el siniestro adentro no se veían. Eso es lo que pasa. Y otra cosa para destacar que es importante y habla todavía mucho mejor de la maniobra que hizo él y lo prudente que estuvo, es que frente a esta situación, al no verse nada y que el colectivo nada le pegara, los chicos, imaginemos, 30 chicos en su interior, con los docentes, todo el contingente, pudieron mantener la calma porque casi que ni pudieron darse cuenta de lo que estaba pasando más allá de algunos golpes. Esto fue así. No se dieron cuenta. En primer momento los chicos no se dieron cuenta. Una de las docentes venía filmando arriba, que fue uno de los videos que subieron en las redes, pero hasta ese momento los chicos no sabían nada. Ellos se pensaron que yo frené por el banco de tierra. Subimos con mi compañero, los calmamos, les explicamos lo que habíamos pasado y ahí, bueno, se quedaron quietitos. Habían algunos testigos ayer, hablaban que todos se pusieron de acuerdo de manera inconsciente, coincidieron en empezar a tocar bocina. ¿Fue así? El camionero tocaba bocina, sí. ¿Para advertir? Para advertir, sí, que había un accidente. El camionero, la verdad que pobre hombre, bueno, yo después estuve hablando con él y asustado y todo, por las circunstancias, estaba tranquilo y sabía lo que hacía también.